Hoy vamos a contar una fabulosa historia del libro. Hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes. Hoy presentamos la historia del descabezado. Clemente Triviño, conocido en el pueblo como un hombre pacífico, en uno de esos tantos domingos muy de mañana, ensilló su mular y cargó como 75 libras de cacao de cada lado de la bestia. ¿Algo había que llevar para vender? De lo contrario, ¿con qué dinero haría las compritas de la semana? Una pertinaz llovizna caía por la zona. Clemente cubrió su cuerpo con un grueso poncho de goma, de esos que por allí los hacían con leche del árbol de caucho. Montoy lentamente se alejó por el fangoso callejón, mientras era seguido por las miradas lánguidas de su esposa y sus hijos, que parecían predecir la desgracia que caería sobre él. El camino era muy difícil. Largos trechos rebosantes de lodo por donde el mular enterraba sus patas hasta cubrir parte de su panza. Cerca del pueblo estaba el río, donde Clemente lavó su cuerpo y las grandes fundas de plástico que cubrían el producto que llevaba para la venta. En el pueblo, que tendría a lo sumo 500 habitantes, había mucha algarabía. Era domingo, no era para menos. Vendió el cacao y después de llenar medianamente las alforjas con provisiones para la semana, como a las once y media de la mañana, se dirigió a la cantina del pueblo. Entre copas y copas fueron avanzando las horas. Perdió la noción del tiempo que ni de almorzar se acordó. La noticia de un sangriento crimen en las afueras del pueblo se propagó. Un clima de nerviosismo invadió la cantina. Más, pronto todo volvió a su estado habitual. Rayaban a las seis de la tarde. Clemente apenas podía pararse. Clemente salió del lugar zigzagueando hasta llegar a su mular. Subió en él y se encaminó a su hogar. Sabe Dios cómo en aquella y otras muchas ocasiones lograba llegar hasta su casa por aquellos caminos extremadamente malogrados por el duro invierno. Cerca de su destino, los aullidos del perro avisaban que Clemente se acercaba. Su esposa salió al corredor con un candil en la mano para recibir a su esposo. Como en otras ocasiones, su cuerpo simulaba un horripilante monstruo todo embarrado de lodo. Al parecer, varias veces había visitado el suelo. Se bajó del mular, torpemente extendió la alforja hasta las manos de su esposa y allí no más. Repentinamente cayó en el entablado. No habían pasado ni diez minutos cuando un grito escalofriante se escuchó en la azotea de la casa. Era su esposa. Clemente arrastrándose por no poder sostenerse en pie, llegó hasta ella. La encontró sobrecogida en un rincón observando de reojo, bajo la tenue luz de la lámpara de querosín que estaba colgada en un clavo de la pared, una ensangrentada cabeza humana que yacía en la boca de la alforja. Se le fue de un soplo la borrachera. Introdujo la cabeza en la alforja y sin importarle la hora ni la distancia, corrió como loco sin parar hasta el pueblo. Llegó hasta el destacamento de la policía rural. Contó que alguien le había puesto aquella cabeza en su alforja mientras él tomaba unos tragos en la cantina. En voz baja, los rurales comentaban entre ellos y concluyeron que, efectivamente, esa era la cabeza del hombre que habían encontrado muerto ese día. Sin mayor explicación, encarcelaron a Clemente. Al día siguiente lo trasladaron a Bahía y, por ironías de la vida, fue culpado por ese crimen. Hace poco salió de la penitenciaría tras cumplir tres años de condena. En realidad eran 16, pero le perdonaron tres por buena conducta.